Ya, oye, la voz de Chile, dice, Brian Fiel, con el Michael, el mayor, oye, mira, dice Esto es la disco, es un trap, dice, dale entremos a la disco que ando soltero y nadie me va a guear A la que yo vea con esa guachita, o la putita, yo voy a perrear, no ando de malo, pero da que rato que yo sí quiero bailar A la que no sabe, el Briancito le va a poder enseñar, mueve tu cintura lentito hacia mí y que sea muy apegadito Si te mueves bien, lo hacemos aquí mismo, hasta por el pisito, yo soy veneno, por eso te quemo, solito lo hacemos Yo soy de fierro, ni ganando de hierro, mañana me llamas, porque yo a ti por atrás te lo entierro Ya me tienes loco, no puedo olvidarte, porque tú pareces actriz Yo te lo haré hasta que me digas que tú ya te vas a morir La pieza se mueve, está temblando, lo estamos haciendo muy fuerte Yo ya te dije, no ando de malo y en cuatro te voy a ponerte Ya pues tomemos alcohol y no Coca-Cola, tú estás conmigo y no estás sola, tú estás más bi porque tú eres ya Lola Si quieres bebamos un juguito de mora, de tanto hacer no se nos pasa la hora Dile a tu pololo que yo sí te amo, terrible de fuerte de todo mi cora Yo no soy flighter, tampoco un cuico, no te lo perdiste porque si te acostabas conmigo lo hacíamos terrible de rico Tengo que dejar pero te tocará otro soltero mejor Tengo que ir a tomarme unos par de traguitos con mi nuevo compa y claro su nombre es mayor Ya no quiero amores, no quiero pasiones, solamente quiero tomar A la espera el consejo me mando al carajo, yo solo aquí vine a bailar Cabrón no se cuenten si son puros perkins, aquí les vengo a culetear No soy comandante pero si cuentean aquí yo les vengo a mandar Si son puros weón, yo no tengo rencor No hablen como choros si son puros giles, atento les habla el mayor Bajo los satelital, esto lo hago como material Aquí con el Brian nacimos una rima porque él y yo sí que somos del trap Les provoco una risa, a lo maldito Si tengo talento yo sí tengo flow, en esto yo soy el bonito Lo que digo no son mitos, mira a ver como te lo explico Que a los cuenteados les doy un paseo, la media a la cima del pico Andamos con el Brian, yo les tiro una talla Que yo a tu polola me la lleve el mes pasado solito a la playa Me hago junto a Brian fiel, yo de una les vuelo la piel No hablen como choros si son pura caca, de una te tapa un papel Esta letra aquí yo no la leo, pero aquí les digo que los veo No hablen como choros si son puros giles, aquí yo solito me los meo No soy Nico Altai, no pegan con peros, tampoco si chero a los locos Aquí llegó el Michael matando la liga, de una te vuelo son mocos Parezco alterado pero no le miento porque yo sí que soy un loco Exploto el negocio, reviento la bomba, de una te como ese toto ya Ahora soy el que parte, ahora soy un cantante Me dueño tu patio y yo sueno de una como si fuera un parlante Yo de una me muto, a ver dame un minuto Se cree en Leonardo, pero no pueden con el leopardo Oye, Michael el mayor, aquí con Brian fiel Como siempre, la B y la M Aime